No le da tiempo Qué solidoso ha quedado el gloria La soledad del hombre en la charca es sorreante Nadie se le acercaba porque olía peor que la charca Nadie le quería cerca Pero él seguía intentando conquistar su sueño Queridos amigos Desde las lomas más bajas intentaba dominar la partida Solo quedaban siete enemigos De momento intentó entrar en la cárcel Por los muros derruidos Oía pasos por todos los lados No sabía crecer, estaba desolado Su tipo lo había abandonado Y aún así él seguía persiguiendo su meta De cubrillas para más de ruido Pero ese cofre lo está llamando El cofre de la codicia Donde estaba el anillo único Él seguía oyendo a gente picar piedra Pero ese cofre lo estaba llamando Y no podía dejar de escapar Ahí no estaba Sí, sí, arriba, arriba Ese cofre iba a salvar de la partida Ahí está Pulsó el gatillo Pulsó el gatillo Pulsó el gatillo Y dejó el cofre Dejó el cofre Para demostrar Que él no era codicioso Solo quedaban cinco rivales No quería introducirse dentro de la cárcel En el amal de las afueras Hice un salto espectacular Claro Allí ha construido la venezuela Es una escalera Ahí acaba de construir esta rampa Había luz por todos los lados Pero él se había concentrado Pilla una torre ahí Había gente cazando jabalís Pero él le daba igual Ahí está, ahí está Su enemigo Su archienemigo Veía pasar cohetes por encima suyo El cielo era de fuego Bienvenida, Pequi ¿A dónde? Y de repente Pequi Aprendió a jugar al Fortnite Yo creo que deberías esperar un poco Que gasten, que se tire Sí Saco a su maga noob Métete Métete en la cárcel ¿No? Uh, dos drops Drop, drop, drop Drop, drop Hostia, hostia Hostia Ha salido, ha salido Ha salido, ha salido De la base Igual va por el drop Uy, uy Uy Tiene hueco ah 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 un hombre, un destino un hombre entre dos equipos eso lo hiciste en dos la lucha que son cuatro contra uno el comedor jajaja jajaja Vete a por los estos. Vete a por el otro. ¡Mira, mira, te vi uno! ¡Oye, mira, te vi uno! ¡Ahí esta. Nooo! ¡Lo ha visto acabada lenta! ¡En el globo! En el globo y otro. ¡Oye! ¡Corre, pequeña la costa! Bueno, se le fue El puto amo Ha sido buenísimo el periodito, la verdad es que ha sido buenísimo Bueno, ¿habéis terminado?